La primera vez en mucho tiempo hay una fuerza política con probabilidades de gobernar que dice que va a prohibir las puertas giratorias. Creo que es una pregunta muy sencilla que se pueden hacer los ciudadanos a la hora de ir a votar y es qué fuerza de las que se presentan y tienen posibilidades de gobernar lleva en su programa y de hecho lleva incluir la prohibición de las puertas giratorias en la Constitución. Eso no había pasado en las últimas décadas y por primera vez ya digo, una fuerza que puede gobernar España lleva esa prohibición en su programa electoral. Creo que en un país en el cual la púnica nos ha costado 500 millones de euros, en el cual el escándalo de los Eres, del Sol y de Andalucía nos ha costado más de 150 millones de euros o aquí en casa el escándalo de plaza nos ha costado más de 200 millones de euros. La ciudadanía tiene que saber que con corrupción no puede haber desarrollo, que la corrupción nos está restando a los presupuestos generales del Estado más de 40.000 millones cada año, en que esos 40.000 millones se van por un agujero e impiden que los podamos destinar a hospitales, a colegios o a la ley de dependencia. Por lo tanto, este 20 de diciembre hay que votar también en ese sentido y pensamos que este 20 de diciembre es el verdadero día contra la corrupción porque tenemos la oportunidad este 20 de diciembre con nuestro voto de acabar de una vez por todas con ella.